Se que me envidias, pero a mi no me haces daño También se que te duele, Tito, que estete tirando Se que me envidias, pero a mi no me haces daño También se que te duele, Alberto, que estete tirando So, duro es mi comienzo para que el que no esperaba Capario el lampebicho, aquí yo le estara Doy comienzo a nombrar uno por uno Y empiezo por Alberto que le gusta la lectura Es seguro lo que cantaba aquí realmente Que Alberto es tu garrón y eso lo sabe mi gente Y por si acaso, escuchate esto papo que no es nada personal Y con mi lírica te es barato El segundo se parece a fenomenoide Buscando que le tire pa' coger un poco el hombre Que hombre, oye tu pequeño daña ropa El duque sí que es puerto anda con la misma ropa Tercero, son los buga nebulosos Guillante, mafrodita, impotente, acqueroso Yo gozo, cuando gente como usted le apago Cantando no sirve, trabaje de payaso Pero sigo con los cuartos, llega donde quería Para mi estos linditos son de hacer las porterías Héctor, ahora por ti yo doy mi comienzo Y al verte me das rasgo Y te detrás de mi testo Protesto, porque a otro le llamas basura Mírate en un espejo que parece a Montrezuma Luna, sí, de eso tú te alimentas Y que vendiendo almuerzo para pagar las cuentas Entra, tú a mi mundo desconocido Para amarrar tu post y meterte mal de tiro Contigo, sí, que ahora yo ven contigo Te hace llamar bambino y eres sendo huele bicho Hito, qué es lo que pasa con tu futuro Te noto medio raro con Alberto dando el culo Seguro, te quería suyo mal verdugo Y por proponcitos te romperé los dientes duro Mulo, ahora puedo más fuerte que un muro Y te voy a sacar la mierda por las esquias del culo Mi gente, a escuchar eso no te asombres No lo hay que solitito Corre, vas a declarar nombre Un mensaje de Darwin para los curas Escuchen bien, ya So, Chaka, Chaka, Traka Delwin te remata Alberto Seiro que le gusta la matraca Dice Chaka, Chaka, Traka Delwin te remata Al manchón crudo que le gusta la matraca Dice Chaka, Chaka, Traka Delwin te remata A los Rataúba Le gusta la matraca De parte del reloj Paradise with the music Van a los blocos Junto a decir yes that Ok 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 Ok